Día TV, más señores, gracias a ustedes ven en Internacional Mamola con Don Cirilo Moronta, novena entrega del Día del Pavo. Don Cirilo, un día muy especial aquí en la Ciudad de Nueva York, sobre todo mire, esa gran comunidad respaldándote por más de 40 años que tú tienes en la comunidad y sobre todo aquí en la Casa del Dominicano del Exterior. Don Cirilo, ¿cómo te sientes tú entregar personalmente el primer pavo de este año? Bueno, primeramente vamos a darle gracias, Señor, a Dios, que nos da la oportunidad de nosotros poder tener todo este alimento para el Día de Acción de Gracia, para que muchas familias puedan disfrutar de una cena. De verdad que me siento contento y feliz porque ya esto es una tradición que venimos nosotros realizando por nueve años y algo que ya es parte de lo que es 809, la Fundación Yo09. Mamola, aquí de felicidad está en Nueva York, sobre todo en el Alto Manhattan, en la zona del dinero. ¿Cómo te sientes viendo esos cientos de dominicanos y latinos aquí a recibir ese gran condivinidad, esa gran humildad, ese gesto comunitario de Don Cirilo Moronta? Nos sentimos contentos, de verdad, por el apoyo que Don Cirilo Moronta le viene dando a tantos dominicanos, tantas damistas que vienen a recibir. Y vamos a entregar el primer pavo, porque es el pavo de oro, el número, el número que vamos a entregar a la doñita. ¿Cómo se llama usted, señora? ¿Qué nombre? Tabare. Isabel Tabare, ¿de dónde usted? Santiago. De Santiago, señora, con mucha humildad, con un gesto comunitario de Don Cirilo Moronta. Le vamos a hacer la entrega. Señor, un aplauso a la señora Isabel, que va a iniciar esta gran jornada del Día de los Pavos, aquí en 809, la casa del dominicano en el exterior, aquí, que disfruten. ¿Cómo se llama? Muchas gracias, muy bien. ¿Vienen todos los años aquí? Sí, porque a veces no, estoy enfermo, no puede salir. Pero viene esta tradición, esta es la novena entrega. Señores, comienza la entrega del pavo. Doña, quiero decirle, como fue el primer pavo, que es un pavo simbólico, ¿no? No se lo coma, encuádrenlo. Cuando yo vaya a su casa, lo vea en un cuadro allá. ¿Y con qué usted va a hacer pavo? ¿Cómo lo hace? Bueno, con muchísimas cosas que se le ponen, pavo, sazonarlo bien, que todo le aproveche. Sazonarlo bien, señores. Que le disfruten y gracias por estar aquí. Feliz día de acción. Muchas salud y muchas gracias. Mucha salud, feliz día de acción de gracias para ustedes, Don Cirilo. Vamos a seguir, venga, venga, vamos a saludar a las personas que están aquí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien. Porque es allí que lo vamos a ir moviendo. Lo vamos a ir moviendo, señores. Comienza el día de acción de gracias aquí. Mamora, ¿cómo te sientes? Mira cómo está la gente aquí disfrutando. Esto es al día, te ves más. Estás en vivo. En vivo y directo, no, de Manhattan. A toda la gente buena que te sigue a ti, ¿no? De verdad, contentísimo por el apoyo masivo de toda la gente. Las damas que vienen a retirar su pavo para cenar en familia, ¿no? En San Guibben acá, que es una tradición, ¿no? Y eso es un apoyo muy, muy importante que le da la Fundación 809 a todos los dominicanos que no pueden comprar un pavo. Me gustaría que me ayudara. Yo voy a coger la línea para que tú me le vayas preguntando. Mira a la gente, para que la gente vea su pavo. Ok, ok. Sí, para que ustedes vean cómo es que está el apoyo masivo, ¿no? De la visita, la visita acá a 809. La Fundación que viene, la cantidad de personas que están dándole seguimiento, que vienen aquí para adquirir su pavo, para cenar, ¿no? Con toda la familia. Ahí está la fila, mira, ahí chequé la fila. Que llega hasta la estatua de la libertad. Ahí está, de verdad que sí. ¿Cómo se siente? Bien. Ahí está toda la gente. Gracias a ustedes por venir, ¿no? Y apoyar siempre esta actividad de oro que siempre hace don Cirilo Mononta y 809, la Fundación para todos los dominicanos, que no pueden cenar su pavito y lo tienen gratis, gratis, pero aquí lo tienen en 809. Con mucho respeto y con mucho humildad. Don Cirilo Mononta apoyando siempre a su comunidad, a toda su gente que lo sigue siempre. Muchas gracias, vamos a seguir aquí, necesito que sigan por aquí para que vean cómo van a estar los pavos aquí. Sí, 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 van a ver pavos. ¿Cómo es? Cirilo apoya a su comunidad, es una persona muy buena, que Dios la bendiga y le dé mucha salud, porque siempre está para todos nosotros los hispanos, especialmente los dominicanos. Yo quiero, si yo le voy a dar un aplauso a Cirilo Mononta, vamos a ver. Claro que sí. Un aplauso, qué bueno, qué bueno. Claro, que sí hay que apoyarlo cuando él haga lo que haga. Claro, un hombre bueno que se preocupa por la comunidad, por su gente, y quiere que en San Quibén todo el mundo tenga su barriga como el pavo así, jarta. Yo no sé si la quiere jarta, yo sé que regalo un pavo. ¿Y qué es lo que le da gusto al pavo? Esas son. Esas son. La pava. La pava. Vamos a ver, encantado de verte, oíste, mira, me siento bien aquí en Nueva York junto con Mamola, el hombre duro de Santo Domingo, con toda farándula dura que tiene aquí. Gracias, gracias por el apoyo siempre. A ustedes siempre, que nosotros no somos nadie sin ustedes, porque los comunicadores, si no tiene gente que lo ve, nadie sabe de ellos. Exactamente. Para adelante, mi hermano. Sí, gracias, gracias, don Cirilo, y la Fundación 809, para que la gente vea el archivo que tenemos aquí, para toda la gente que viene y busca su pavo, que no se vaya sin la cena navideña. Sí, nos estamos contentos para tener la oportunidad de estar en la posición que podemos ayudar a nuestra gente en la comunidad a entregarle pavo y para que tengan una cena en este día, tú sabes, que uno celebra con su familia. Y yo quiero que tú, como hijo de don Cirilo Morón, te mantenga la tradición siempre, que eso sea una responsabilidad tuya, de mantener que todos estos dominicanos vengan acá, donde estés, o donde tú estés, donde seas, para que esa tradición se mantenga, ese pavo le llegue a cada hogar dominicano que no puede obtenerlo. Sí, eso esperamos que nunca, esa tradición que nunca se caiga. Que no se caiga nunca. Nunca, eso siempre va a seguir estar vivos fuertes dentro de nuestra familia, a seguir haciendo esto. Qué bueno. Pues gracias a ti por el apoyo y darnos la oportunidad de llevarle a los televidentes, ¿no? Este regalo siempre, como cada año, una tradición para todos los dominicanos que no pueden cenar con este pavito o esta pavita, porque no sé si es macho o hembra, el que está metido ahí. No se sabe, no. Vamos a tomar un pavo en la mano, ¿qué te pasa, Diego? No, estamos cortejando aquí. Sí, sí, que... No, que pesa mucho, ¿no? ¿Quién puede con ese pavo? Oye, ay, como... Mira, 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 eso fue... Agarra el pavo. Mira, no, vélo ahí, vélo ahí. Mira, mira, mira. Hasta la mano le dan sus pavos en Nueva York. Ay, pero tú qué. No le recibo el pavo en Nueva York. Se está cayendo. Es que es un pavo, es que esto es un pavo, no es una pavita, no. Mamola, por cierto, que esta es la novena entrega que se realiza a través de la Fundación 809 y la comunidad siempre permanece aquí y está pendiente todos los años que no solamente... Don Cirilo, hagamos el favor, no solamente realice este tipo de actividad. La Fundación 809 hace diferentes actividades. Sí, aquí está Don Cirilo Moronta que representa esa actividad de cada año, Don Cirilo. Ahí está. Sí, fíjate, tú sabes que como dijo Zavala, nosotros nos movemos en muchísimas actividades, no solamente el Día de Acción de Gracias, sino el Día de los Juguetes, de los Niños, el Día del Regreso para Escolares, para los Niños, los útiles escolares. Y siempre estamos envueltos en todo lo que tiene que ver con la comunidad. Nosotros siempre hacemos presencia. Así que, nada, este es un día más que tenemos que darle gracias al Señor, a Dios, por darnos la oportunidad de poderle llevar a toda esta familia la comida, una cena, como ya es tradición, el Día de Acción de Gracias, que cada familia pueda compartir y disfrutar lo que es un pavo, que la tradición es el pavo, el que le toca... El Día del Pavo viene siendo el Día de Acción de Gracias, que como tú podrás mirar, son muchos los pavos que se consumen, los pobrecitos quedan todos eliminados el Día de Acción de Gracias, pero sí, estamos contentos y felices porque Dios nos da la oportunidad de poder ayudar a muchas familias, de llevarles la cena a sus hogares. Don Cirilo, en Estados Unidos, aquí principalmente en New York, que es una ciudad grande, en la ciudad, están los dominicanos, que siempre protejan a los animales. Entonces, ¿por qué se antojaron del pobre pavito? ¿Por qué yo tengo que pagar las consecuencias? Entonces, por ejemplo, de un ternerito, el Día del Pavo, ¿qué le hice yo, pavo, a ustedes? Yo creo que usted me diga más o menos. Pero siempre es un pavo que tiene toda la suerte del mundo, y es el pavo que llevan a la Casa Blanca, ya tengo entendido, el presidente siempre le perdona la vida. Entonces, mira, los pavos que tenemos aquí ya lamentablemente no van a ser perdonados, porque ya están todos sentenciados, así que lo que tenemos es que disfrutarnos el Día de Acción de Gracias, el jueves, y Dios nos da la salud. De verdad que es algo que uno se siente bien, de verdad que sí. Sí, sí. Bueno, pues, un momentito. El resto de los lados, la Casa de los Merecos Anterior, don Cirilo Moronta, entregando personalmente los pavos. Esto está lleno, señores, esto está lleno de este gran gesto comunitario, don Cirilo Moronta y su familia, y todo el personal de 809. ¡Gracias! Señores, tienen que hacer la fila, o si no, no van a recibir, tienen que hacer la fila. Gracias. La representación del gesto comunitario es un gran gesto comunitario, ¿Tú tienes el ticket? Tienes que dejar el ticket con el ticket, ¿vale? Cerilo, que hace una foto. Señora, mire aquí. ¡Vale! ¡Agárame ahí, señora! ¡Ahora, agárame! ¡Y yo que se me resta con esa barra! Bueno señores, estamos en vivo Viendo a don Cirilo Moronta Y la entrega de los pavos Todos felices aquí Celebrando el día de acción de gracias Gracias al equipo de RC Que está por ahí siendo la transmisión en vivo Para el superpoder Y también para el show de mediodía Pero aquí estamos con Cirilo Moronta En la casa del dominicano Del exterior 809 Miren eso señores Miren eso Más de mil personas están aquí hoy En esta gran entrega De los pavos de Cirilo Los pavos de Cirilo Esto es lo que está pasando aquí Así que las personas que están por ahí Que no han podido llegar Miren como todo el mundo contento Celebrando el día de acción de gracias Aquí en la casa del dominicano del exterior 809 restarán al lado Todo el mundo se lleva a su pavo Dame Y bendecen Esto es uno Un corte Está mal El corte Éxodo Edicina Por favor Tengo a pensar No Con Dar No, no, ese es mío, espero que ese es de mi hermana que estamos diciendo, que ya está trabajando. Muchas gracias. 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 No, 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 no. Miren lo que está pasando, señora, aquí don Cirilo Monta entregando sus pavos. Bien, cinco más. Cinco hermanos. Gracias. Gracias, hermano. Espíritu en la mano. ¿Qué es lo que está? Arriba, debajo de la mano. Sí, hermano, tengo una... ¿Algo merece, amigo? Sí, sí, sí. A todos, 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 a todos. Señoras y señores, miren cómo está esto aquí, frente a 809 Resonado, una doble fila. Miren cómo está esto, señores. Los pavos de Cirilo. Y lo están viendo aquí en vivo en Aldía TV.